Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura y soy parte del equipo organizador de Commit, que es un evento tecnológico que celebramos una vez al año aquí en Madrid. Y también ayudo a coordinar el programa TechSitions, que es el programa del cual os voy a hablar ahora. Pues antes que nada, unos breves datos. TechSitions nació en 2016. ¿Por qué? Porque necesitamos más mujeres en eventos tecnológicos. Como organizadores de eventos, pero también como asistentes de los mismos, nos hemos dado cuenta de que hay muy pocas mujeres, tanto asistentes como oponentes. Tened en cuenta, para dar un dato así, que en un año, durante un evento que organizamos, de 150 oponentes ni 10 eran mujeres. Es verdad que, como antes nos comentaba Rosario, el porcentaje de mujeres en el sector IT es muy bajo. Es un 13% como programadoras, pero eso no justifica el número tan bajo de ponentes en eventos tecnológicos, ya que las mujeres tenemos muchísimo que contar como profesionales del sector. Así que creamos este programa para dar nuestro granito de arena. Un programa que pueda hacer que haya más mujeres ponentes en eventos tecnológicos, como el nuestro y otros. Nació en 2016, así que ya se han realizado dos ediciones. Lo bueno es que, si en la primera edición, en 2016, había unas 10 alumnas y unas 3, 4 mentoras, en la segunda edición se ha triplicado el número de participantes, tanto de alumnas como de mentoras. Así que esto es un buen dato y nos hace bastante ilusión. Pero, ¿qué es el programa y cuáles son sus objetivos? Bueno, su objetivo, como ya os he contado, es que haya más mujeres en eventos tecnológicos. Mujeres, o sea, ponentes, mujeres. Pero al mismo tiempo queremos empoderar, queremos ayudar a empoderar a estas mujeres para que participen activamente en comunidades tecnológicas. Y a largo plazo también nos gustaría que estas mujeres sean referentes en las comunidades tecnológicas. Tener referentes significa tener a más mujeres. Quiero decir, no es fácil ir a un meetup, a un evento o a reuniones donde la presencia es masculina. Tener a más mujeres hace que más mujeres se animen a seguir sus pasos. Y eso es muy importante. ¿Cómo funciona el programa TechSision? Pues, se compone de dos partes. La parte principal es el mentoring. Elegimos una mentoras, se apuntan unas mentees o alumnas y se juntan para trabajar juntas. Las mentoras tienen que ayudar a las alumnas a preparar unas charlas, hacer presentaciones en público. Y luego, una segunda parte está hecha de charlas y actividades, digamos, formativas. Durante, a lo largo del programa TechSision, realizamos unas sesiones donde mujeres referentes del sector dan charlas formativas. Como, por ejemplo, sobre superar el miedo al escenario o preparar una buena presentación. O, por ejemplo, manejar el nerviosismo y cosas así. Este programa, por lo menos la tercera edición, que es la de este año, se desarrollará entre febrero y junio. El 18 de febrero, de hecho, en este mismo escenario de Campus Madrid, en el auditorio, haremos la presentación oficial del programa. Cada año hacemos un día donde presentamos el programa. Hay unas charlas. Este año habrá unas chicas que han sido ya mentoras de ediciones anteriores. Y alguna alumna también contará su experiencia. Habrá chicas contando su experiencia como ponente, mujer, en eventos tecnológicos casi exclusivamente masculinos. Y luego, además de esto, haremos unas actividades como juegos para superar el miedo al escenario. Nos subiremos aquí y haremos algunos juegos. Haremos una sesión bastante amena. Así que, si queréis venir, publicaremos la convocatoria en los próximos días en nuestra página de Meetup, de TechSision, para convocar la sesión de presentación del programa de este año. Si queréis apuntaros o si conocéis a alguna chica a la cual le podría interesar el programa, pues estaríamos encantados de que lo difundáis. Pero bueno, volviendo al calendario de actividades. Empecerá en TechSision 2019, empezará en febrero. Luego, durante los meses de marzo, mayo y junio, las alumnas del programa harán unas presentaciones. O sea, harán las presentaciones de esas charlas que han preparado junto con sus alumnas, con sus mentoras. En marzo harán una presentación de una charla de 10 minutos, en mayo de 20 minutos y en junio ya una de 30 minutos. Ese es el trabajo que realmente las alumnas hacen durante el programa. Trabajar con sus mentoras, preparar charlas y luego dar la presentación. Y por lo que, bueno, que es la otra parte del programa, las charlas formativas que os comentaba, esas serán en marzo, abril y junio. Estas actividades, a diferencia de la parte de mentoring, están abiertas a todo el mundo. Quiero decir que no son solo para las alumnas del programa, sino que cualquier persona puede venir. Son charlas, como os decía antes, que dan mujeres referentes del sector sobre varios temas. Para ayudarte a mejorar tu forma de hablar, para superar el medio del escenario o para preparar una buena presentación, unas buenas slides. Ya estas actividades también las anunciaremos en nuestra página de Meetup, conforme las vayamos organizando. Y se organizarán en lugares diferentes, normalmente en empresas o co-working aquí por el centro de Madrid. Vale, ¿quién puede ser alumna de este programa? Pues cualquier mujer que tenga un background técnico y que esté interesada en participar activamente en comunidades tecnológicas, pero también en dar charlas en eventos o charlas en pequeños meetups, o incluso solo hacer una presentación en su empresa. A veces nos da miedo hablar enfrente de tres, cuatro personas, de cien, de cincuenta. Vamos, que este programa creemos que puede ayudar a muchas mujeres para sentirse más seguras a la hora de hablar frente a un público. Y puede ser tanto una profesional del sector IT como una estudiante. ¿Qué tiene que hacer una alumna durante este programa? Pues como os decía antes, el focus del programa es que prepare, realice presentaciones, trabajando junto con su mentora. Y lo más importante, que esto se realiza en un ambiente seguro. Las presentaciones que os decía, de diez, veinte, treinta minutos, son presentaciones que las alumnas hacen frente a un público reducido. Queremos que se sientan seguras, no que la primera charla que den sea en frente de ciento cincuenta personas. Normalmente el público de estas sesiones somos nosotros de la organización, son sus compañeras del programa, sus mentoras. Y por otro lado, ¿quién puede ser mentora del programa? Pues cualquier mujer con experiencia, participando en comunidades tecnológicas o eventos. Y no hace falta que tenga ninguna habilidad técnica en concreto, lo que hace falta es que dé apoyo a sus alumnas. Y lo que más cuenta ahí es que tenga experiencia. Que el valor de la experiencia es muy importante para que lo comparta, lo transmita a la alumna. ¿Qué tiene que ser la mentora? Pues tiene que tener contacto con su alumna, tiene que trabajar junto con ella para preparar las charlas. Él puede ser de forma presencial, pero también telemática. Quiero decir que pueden quedar para tomar un café y hablar de la presentación, corregirla, revisarla. Pueden hacerlo por videoconferencia, pueden llamarse. Eso lo dejamos. Esa es de su libre elección. Lo que sí es ideal es que cada una o dos semanas sí que se encuentren o hablen para revisar la charla de cara a la presentación de la alumna. Lo que tienen que hacer también es darle feedback. Después de la presentación deberán darle feedback a la alumna. Podrán decirle qué ha hecho bien o qué tiene que mejorar. Y corregir lo que ha estado menos bien para la siguiente presentación. Pero lo más importante de todo es que sirvan de apoyo. Debe ser un apoyo muy importante para la alumna que tiene que sentirse segura. Y normalmente lo hemos visto en ediciones anteriores que incluso se vuelven amigas. Esa ha sido una breve presentación de este programa. Si queréis más información, podéis escribirnos a la dirección texticians.com.com Estamos buscando tanto mentoras como mentis. Es cierto que la presentación oficial del programa se hará el 18 de febrero aquí. Pero que si pensáis ya que podríais encajar con el programa que os interesa. O si conocéis a alguna chica que podría estar interesada, sí que podéis hablarle de ello. Y o apuntaros al formulario de registro que ya tenemos activo. Es el último enlace que veis. Está abierto. Así que tanto mentoras como mentis. Estáis bienvenidas. Y nada, si no os quedáis ahora mismo con la dirección de correo, con el enlace. Lo publicaremos mañana en la página de Meetup de Texticians. O podéis escribirnos en cualquier momento a cualquier dirección. También por Twitter, a través de la cuenta de commit.conf. Y esto es todo. Así que si tenéis alguna pregunta, pues encantada de contestarla. Pues de momento no. Estamos, bueno, lo estamos haciendo con personas que normalmente son de aquí. Hasta ahora siempre han sido españolas. Bueno, yo no lo soy, pero tampoco se mentora ahí. Sí. Para preparar la charla, ¿tú quieres decir que si quisiera preparar la charla en inglés, por ejemplo? Sí, por supuesto, eso sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, que también verá que las mentoras alumnas si quieren hablarse en inglés o otro idioma. Pero no, sí, la charla sí. Sí. Eso depende un poco de la alumna. Si se siente en el momento segura con su propio idioma, a lo mejor ya le parece demasiado atreverse lanzarse a preparar su primera charla en inglés, por decir un idioma, a lo mejor no, pero depende de ellas. Sí, pero bueno, eso, como te he dicho, pueden decidir las mentoras y las alumnas del programa lo que prefieran. ¿Alguna más? ¿Ya te gustaría? No, que es un programa gratuito, desde luego. Sí, la verdad que no lo hemos dicho, lo hemos dado por sentado, lo he dado por sentado. Es un programa totalmente gratuito, desde luego. Trabajamos con, lo podemos realizar gracias al trabajo voluntario de las mentoras, que nos dan un apoyo muy importante, dedican su tiempo libre a este proyecto. Así que no cuesta nada, solo una inversión de tiempo, de esfuerzo y de muchas ganas. Eso sí, tenemos alumna aquí en la primera fila que, por ejemplo, ha sido alumna en la primera edición y en la segunda se ha animado a ser mentora. Así que ha podido vivir ambos papeles en este programa, y la verdad que lo agradecemos mucho por esto. Y por cierto, tengo mucho miedo a hablar en público, creo que este año también me apuntaré al programa. Gracias.